En las noches de luna y clave, hasta Villarreal, sin rumbo por el río y entre suspiros una canción viene y va. Que la canta María, el querer de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sol, que conoció a ese hombre en una noche.